¿Sabías esto? Los pingüinos de regiones frías como la Antártida enfrentan el desafío de encontrar agua dulce en un entorno de agua congelada y salada. Para solucionar este problema, los pingüinos desarrollaron una glándula especial ubicada cerca de sus ojos, que les permite filtrar el exceso de sal del agua marina, permitiéndole sobrevivir tomando este agua sin deshidratarse.